Hoy vamos a ver cómo se hace este punto de ganchillo. Es muy fácil Lo hago en dos colores porque se nota más el contraste. Bueno, lo podéis hacer de uno pero queda más más bonito en dos colores. Y para hacerlo necesitamos un múltiplo de tres cadenetas más una. Empezamos Hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8, 9 y una 10. Para hacer la muestra es suficiente Bien, tenemos las 10 cadenetas y ahora hacemos 3. 1, 2, 3 Y en la cuarta cadeneta del ganchillo, a partir del ganchillo, hacemos un punto alto Y en el siguiente hacemos otro punto alto Y ahora hacemos una cadeneta, saltamos una cadeneta de base y en el siguiente hacemos punto alto y 2 más punto alto y en la siguiente punto alto cadeneta, saltamos una de base y en las tres últimas cadenetas 3 puntos bajos y ya tenemos la primera vuelta La segunda vuelta es con el mismo color, hacemos 3 cadenetas de subida 1, 2, 3, giramos y hacemos 3 puntos altos o sea, las 3 cadenetas de subida más 2 puntos altos en los puntos de abajo 1, 2, 3, giramos y 5, 1, 3, giramos y 5, 1, 2, 3, giramos y 5, 1, 2, 3, giramos y 5, 1, 3, giramos y 5, 1, 2, giramos y 5, 1, 2, giramos y 5, 1, 2, giramos y 5, 2, giramos y 5, 1, 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 2, giramos y 5, 2, giramos y 5, 1, 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 2, giramos y 5, 2, giramos y 5, 1, 2, giramos y 5, 1, 2, gir 2 y 3 Aquí no cerramos porque vamos a cambiar de color ya Cerramos el último punto alto con el otro color Y hacemos 3 cadenetas de subida, 1, 2, 3 Giramos la labor y hacemos 1 cadeneta Esto es como si fuese un pilar, un punto alto, 3 cadenetas y ahora 1 cadeneta Y hacemos, saltamos un punto de base, el punto este alto del medio y hacemos punto alto en el siguiente Y ahora En estos arcos de cadeneta que tenemos aquí, hacemos un punto alto metiendo el ganchillo por la cadeneta de la primera vuelta, o sea, nos saltamos la vuelta anterior y vamos a la primera y hacemos un punto alto En el siguiente punto alto, 1 punto alto cadeneta Saltamos el punto alto del medio y hacemos punto alto en el siguiente punto alto, por debajo de la cadeneta de la primera vuelta Hay que dejarlo un pelín flojo para para que no quede la labor con fruncidos y en el siguiente punto alto, punto alto, cadeneta y punto alto en el último de la vuelta Tres cadenetas de subida, 1, 2, 3 y hacemos Estas tres cadenetas equivalen a un punto alto Y hacemos una cadeneta y punto alto en cada uno de los tres puntos altos siguientes Cadeneta, saltamos la cadeneta de la vuelta anterior y punto alto en cada uno de los tres puntos altos siguientes Cadeneta y punto alto en cada uno de los tres puntos altos, cadeneta y punto alto en cada uno de los tres puntos altos Y aquí volvemos a cambiar de color, cambiamos el color cada vez que completamos dos vueltas Cerramos el último punto alto y hacemos tres cadenetas de subida Giramos y hacemos punto alto en la penúltima vuelta, no en la última, en la penúltima Cogiendo la cadeneta de la penúltima vuelta Y punto alto en cada uno de los tres puntos altos, y punto alto en cada uno de los tres puntos altos Y punto alto en el siguiente punto alto Cadeneta, saltamos el punto alto del medio y hacemos punto alto en el siguiente punto alto Y punto alto cogiendo la cadeneta de la penúltima vuelta Y punto alto en cada uno de los tres puntos altos, y en cada uno de los tres puntos altos, y en cada uno de los tres puntos altos, y en cada uno de los tres puntos altos, y en cada uno de los tres puntos altos, y en cada uno de los tres puntos altos, y en cada uno de los tres puntos altos, y en cada uno de los tres puntos altos, y en cada uno de los tres puntos altos, y en cada uno de los tres puntos altos, y en cada uno de los tres puntos altos, y en cada uno de los tres puntos altos, y en cada uno de los tres puntos altos, y en cada uno de los tres puntos altos, y en cada uno de los tres puntos altos, y en cada uno de los tres puntos altos, y en cada uno de los tres puntos altos, y en cada uno de los tres puntos altos, y en cada uno de los tres puntos altos, y en cada uno de los tres puntos altos y, recuperando las 3 cadenetas de subida de la vuelta anterior, hacemos punto alto en la tercera Y es así de fácil, lo haríamos otra vuelta con este mismo color, 3 puntos altos, cadeneta, 3 puntos altos, cadeneta, 3 puntos altos tenéis el patrón, podéis descargarlo desde el enlace que hay en la descripción del vídeo, el patrón tiene el diagrama con los puntos que hay que hacer y la secuencia de colores, etc. Gracias. 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 Gracias.